A ver, a ver, ¿quién será el joven afortunado? Pasa, Sebastián. No voy a ponerme nervioso. Debo mantener la calma. Diga, Su Majestad. Sebastián, estoy algo angustiado por Ariel. ¿No has notado que últimamente actúa de manera extraña? ¿Extraña? Anda de aquí para allá, soñando despierta, cantando para ella sola. ¿No te has dado cuenta? Este... Sebastián. Sé que algo estás ocultándome. ¿Ocultándole algo? Acerca de Ariel. ¿Ariel? ¿Enamorada? No te regalo de tener, la Majestad. Pero no me su caso. Le dije que se alejara de los humanos. Son malos. Tren problemas. ¿Cuáles humanos? ¿Humanos? ¿Quién dijo algo de los humanos? Flounder, ¿por qué no me dices de qué se trata todo esto? Ya lo verás. Es una sorpresa. ¡Flounder! ¡Oh, Flounder! ¡Eres increíble! ¡Es igual a él! ¡Sus mismos ojos! Pero, Eric, ¿que huya contigo? No, es que es tan... repentino. ¡Papá! Me considero un rey bastante razonable. Establezco ciertas reglas. Y espero que esas reglas sean obedecidas. Pero, papá... ¿Es cierto que salvaste a un humano de que se ahogara? Tuve que hacerlo. Está prohibido todo contacto entre el reino de las sirenas y el humano. ¡Ya lo sabes, Ariel! ¡Todo el mundo lo sabe! Hubiera muerto. Un humano menos de qué preocuparse. Ni siquiera lo conoces. ¿Ah, no? No necesito conocerlo. Todos son iguales. Sin espinas, alponeros y comen pescado. No tienen sentimiento alguno. ¡Es que yo lo amo! ¡No! ¡Has perdido la cordura! ¡Éles humano! ¡Tú una sirena! ¡No importa! Quieras o no, voy a hacer que me obedezcas. ¿Y si solo puedo lograrlo de esta forma? ¡Que así sea! ¡Papá! ¡No, por favor! ¡No sigas! ¡Papá! ¡Papá, por favor! ¡No! 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 Déjame. Pobrecita niña. Pobre niña tan linda. Es demasiado serio su problema. Si tan solo pudiéramos ayudarla. Pero creo que podemos hacerlo. ¿Ustedes? ¿Quiénes son? No tengas miedo. Representamos a alguien que te puede ayudar. Alguien que puede hacer que tus sueños se vuelvan realidad. Imagínate. El príncipe y tú. Juntos. Para siempre. No entiendo. Úrsula. Tiene enormes poderes. ¿La bruja del mar? No podría. ¡Imposible! ¡No! Váyanse de aquí. Déjenme en paz. Como quieras. Solo era una sugerencia. ¡Pobre Ariel! ¡Pobre Ariel! No fue mi intención decírselo. Fue un accidente. Ariel, ¿a dónde vas? Ariel, ¿qué andas haciendo con esa escoria? Iré a ver a Úrsula. ¡Ariel! ¡No! ¡No! ¡Es un demonio! ¡Es un monstruo! ¿Por qué no te lo dices a papá? Eres bueno para eso. Claro. Sí. Yo... ¡Vámonos!